Bienvenidos al resumen informativo del Consejo Episcopal Latinoamericano. Noticias con impacto. Los obispos de la Conferencia Episcopal Mexicana exhortaron a la responsabilidad ante las consecuencias que abre la reciente aprobación por parte del Senado de la República de un dictamen que legalizaría el uso recreativo y la comercialización del cannabis, el cáñamo y sus derivados en el país. Entonces, necesitamos ser muy prudentes para no caer en el consumo del cannabis que destruye la salud, ni caer en el negocio que busca obtener ganancias, poniendo en riesgo a los ciudadanos, afirmaron. Falleció el obispo auxiliar emérito de Panamá, Monseñor Uri Aisley. El prelado murió a los 76 años. Es uno de los pioneros de la pastoral afroamericana y caribeña. Fue un firme promotor de la divulgación de la riqueza cultural del pueblo afro y la reivindicación de sus valores ancestrales en el continente. En Panamá ayudó para que se promulgara la ley que instituyó el Día de la Etnia Negra. El contenido del Plan Nacional de Desarrollo Integral de la Primera Infancia fue el tema de la reunión efectuada entre miembros del Episcopado Paraguayo y la ministra de la Secretaría de la Niñez y Adolescencia, Teresa Martínez. La Iglesia expuso las implicaciones sociales y culturales del plan para la constitución y desarrollo de las familias paraguayas. El presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano, Monseñor Miguel Cabrejos Vidarte, expresó su cercanía espiritual con el presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana, Monseñor Oscar Rupina, luego de conocer sus quebrantos de salud a consecuencia de su diagnóstico médico por contagio del COVID-19. En su mensaje confía en que Dios le llenará de fortaleza para que muy pronto pueda recuperar el don de la salud. La presidencia del CELAM y Cáritas América Latina y el Caribe hicieron un llamado a redoblar los esfuerzos por las víctimas de los huracanes y de la pandemia en Centroamérica y el archipiélago de San Andrés y Providencia. En carta dirigida a los episcopados del continente, convocan a una jornada de oración el próximo 12 de diciembre, fiesta de la Virgen de Guadalupe, y exhortan a la generosidad para contribuir con la ayuda de emergencia que requieren miles de familias. Enterese de estas y otras noticias en www.celan.org. Hasta pronto.